Bienvenidos nuevamente al canal, les habla su amigo Tamaki Remington y bueno estamos en un episodio más de Yu-Gi-Oh! Duel Links Primero que nada quiero agradecer a todas las personas suscritas, a los comentarios, a las sugerencias para formar un D más equipado Muchísimas gracias de verdad, muchísimas gracias por el apoyo y vale vamos con el evento de Mai Elegante Vuelve a regresar esta duelista legendaria, así que vamos a cambiar de personaje, aunque usemos a Mai Vamos a poderlo ocupar, pero no vamos a ocuparlo para farmeo, entonces vamos a ocupar lo siguiente Vamos a ocupar digamos unas cosas nuevas y a puros magos, o sea nos vamos a magos nada más Y vamos a ver lo que vamos a necesitar Vale vamos a ocupar la habilidad de poder de la oscuridad, vamos a ocupar una gracia divina Y esto principalmente porque es un lanzador de conjuro y monstruo ritual Obviamente nos llevamos su carta ritual, que es ritual de la gracia En dado caso de que no tengan esta gracia divina, llévense otra que sea de ritual principalmente de 7 estrellas u 8 estrellas Para que de alguna manera tengamos el conjunto de lanzadores de conjuros y también para lo que es la invocación de ritual de este farmeo Vamos a ocupar el difícil Princesa de la tormenta de nieve Mago del mandato del caos Quienes tengan 3, llévense los 3 Y ya sustituyen por lo que más les convenga Vamos a llevar legión del bufón demoníaco Por 3 Y este pequeñito no sé por qué está aquí Vamos a quitarlo porque no debería de estar acá Vasallo del cuidador del tumbas Trance del espadachín mágico Vamos a llevar elfo géminis Por 2 Ataque unido por 2 Fragmento de codicia por 2 Pasaje secreto a los tesoros Y lo que es jarra de codicia por 3 Ya ustedes decidirán que modificar, que cambiar Pero principalmente llevarse lo que es algunos de los monstruos de nivel 6 Para que podamos invocarlos por modo normal Recuerden que realmente la habilidad de legión del bufón demoníaco Es principalmente para que saquemos en el mismo turno Un monstruo lanzador de conjuros Que nada más requiera un sacrificio Pues bueno, vamos con esta main nivel 30 Al fin que ya tenemos todo lo necesario Tenemos unas cartas nuevas que hicimos en la apertura de sobres Y las vamos a ocupar en estos momentos Vale, vamos con esta muchachita Nivel 30 El nivel 40 realmente es muy feo Muy feo Yo ya he intentado sacar algún Que sea un poco De alguna manera Que tenga un alto win rate Y la verdad es que no he conseguido Uno que sea muy fiable Entonces Hasta que lo tenga voy a sacar ese video Por mientras no sé qué voy a hacer Voy a tratar de intentar la farmear En nivel 40 Porque es un poco tediosa Tiene movimientos que yo digo Ah, qué pasa aquí Vale Ok Tenemos legión de bufón Y vamos a poder invocar nuestra princesa O sea Sin problemas Con un monstruo de ¿Cómo se llama? Lanzador de conjuros Y la habilidad de Legión Nos permite invocar Un lanzador de conjuros En el mismo turno Entonces Siempre y cuando sea Lanzador de conjuros Entonces Vamos a poder activar esto Para Las elfas Y Activamos nuestro Esfragmento de codicia Y atacamos Y listo Ya la dejamos al límite Ya con esto Ya no puede hacer más De hecho Se queda totalmente Sin nada que hacer Y vamos Vamos con esto Venga Y yo no sé Por qué no invoqué Ah Ya sé por qué No invoqué Porque es un monstruo Un poquito Bajo de puntos Ok Vamos a dejar esto Vamos a robar Dos cartitas Prácticamente Es un D Rápido Venga Venga otro Activamos esto Muy bien Ok 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 Bueno Órale Muy bien Ok Tenemos Gracia Divina Vale Vamos a robar Dos cartitas Ah no Todavía no Ok Podríamos sacar Al difícil Vamos a ocupar Esto Vamos a sacar Esto Invocación Normal Vamos a sacar A este Y nada Y nada más Venga Y adiós Sin problemas Vale Ok Robamos dos cartitas Espero que ya salga La carta mágica De nuestra Monstruos De ritual Vamos a Sacrificar Nuestro Difícil Es si o si Porque necesitamos Ese espacio Y lo Completamos Con las Elfas Venga Aquí Ok Se activa Su habilidad Especial Seleccionamos Dos cartas Del campo Una Y Esta misma Y es Todo lo que Vamos a hacer Por ahora De hecho Ya estamos A punto De terminar Solamente Una carta Más Vamos Con esto Y listo Vamos a Descartar Las Elfas O elfo Y vale Vamos a Terminar Esto Sacamos Nuestro Vasallo De cuidador De tumbas No es necesario Ocupar Pasaje Pero lo vamos A ocupar De todas Formas Vamos a Ocupar Ataque Unido Ya saben Que todo Es Avasallo Venga Otro Y Vámonos Con el Ataque Directo Y Terminamos Realmente El 30 Está Fácil O sea Con cualquier Monstruo De 2500 Que Tenga Uno Ya Sin Problemas Vamos Vamos a Ver Pero el Que si Está Medio Complicadito O No Es Contrado O No He Hecho Un Buen De Para Poderla Farmear A nivel 40 Es Más Más Complicada Vale Tenemos 8700 Y Tenemos La Nueva Espía Picante Tenemos Victoria De Duelo Sin Daño Cartas Al Límite Carta Refre Activa Jugada Carta Brillante Jugada Más De 9900 De Daño 5 Monstruos Destruidos Carta Mágica Activada Carta De Trampa Activada Invocación Especial Realizada Invocación Por Sacrificio Realizada Invocación Por Ritual Realizada Y Bonos De Campaña Vale Muchísimas Gracias Si te ha gustado El video No olvides Dale Like Compártelo Con tus Amigos Suscribido Si es Que Todavía No Lo Has Hecho Y De Verdad Muchísimas Gracias Por El Apoyo Que Le Han Dado Al Canal A Los Comentarios A Sus Sugerencias Que Nos Han Dado Para Formar Algunos De Seguimos Testeando Algunos Comentarios Y Algunos Mazos Que Ya Hemos Sacado En El Canal Recuerden Que Realmente El Canal Va Creciendo Gracias A Su Apoyo Y No Hay Más Que Decir Ya Son Dos Años Que Tenemos En El Canal Y Muchas Gracias Por Seguir Viendo Nuestro Contenido Hasta Luego